Hola amigos y buenas a todos amigos Bueno, como prometí aquí tengo el tutorial que ya había prometido de como hacer, bueno, como utilizar mas o menos como funciona todo lo del pack y demás de edición de tablet y bueno, como podéis ver aquí tengo 3 o 4 cosas preparadas lo mas básico para que vosotros ya cojáis vuestras ideas y bueno, bastante sencillo y me lo he preparado también para que no se olvide lo más mínimo y bueno, vamos a empezar, mas o menos lo voy a hacer por orden así que bueno, empezamos por los efectos de vídeo y yo en este caso he cogido... a ver, donde esta? donde esta? donde esta? donde esta? era el humo este de aquí si no me equivoco a ver si se quiere abrir si veis? bueno, pues yo he cogido el atmosferes 01 y bueno, lo he puesto aquí y como veréis sale el humo no solo por un lado también sale por aquí y por aquí por defecto viene solo en la derecha y bueno, ahora os voy a explicar como se hace que es bastante sencillo es bastante, bastante sencillo y bueno la idea es esta, no? sale el humo por dos lados, como podéis ver os enseño aquí que se puede cambiar el color del humo y bueno, vamos a decir como se hace, no? vale, voy a venirme aquí un poco más lejos para no liarme y bueno, voy a coger lo que sería el vídeo original que no estoy haciendo ninguna trampa más que nada para no irme a abrir y demás y bueno voy a venir a esta pista de aquí y le voy a dar a... no, que título bueno, este humo yo en este caso lo voy a dejar así y voy a coger... no bueno, control c, copio y pego arriba, vale? como podéis ver ahora se ve más blanco pero fijaros en que la pista está en añadir si yo lo dejara en alfa origen que viene por defecto el humo, el otro humo no se vería, no? tened en cuenta que tenéis que dejar la pista de arriba en alfa origen en añadir para que se pueda ver el vídeo de arriba, vale? y bueno, entonces como hacemos para que venga desde el lado del izquierdo pues venimos aquí a... a toncito de aquí y simplemente, yo recomiendo desactivar estos dos botones y dejar este para que resulte más fácil al mover vale? como podéis ver no podemos hacer... vale, me callo eso lo podemos mover para al lado, no vale? y bueno, pues entonces vamos así hacemos así y como podéis ver la F lo que ha hecho es dar la vuelta y... a ver si quede bien bueno, yo creo que más o menos así está ajustado si y bueno, aquí tenemos nuestro humo a la izquierda veis? vale, ahora como he hecho para cambiar el color? bueno, pues esto ya lo he hecho en un tutorial por ahí pero bueno, en la intro si no me equivoco pero bueno, os voy a enseñar como hacerlo venimos a este botón de aquí se nos abrirá... esta pestaña bueno, esta ventana y buscamos... bueno, todo esto vosotros no lo tendréis porque estos son mierda de que me he metido, por así decir y buscamos uno que se llame... eh... si lo tenéis en inglés sony color balance y si lo tenéis en castellano creo que es... eh... eh... color... balanza sony o algo así pero vamos que ponga... balanza balance algo así de color, ¿vale? jeje si aún no lo encuentra bueno, pues que me deje un comentario y yo le ayudo eh... bueno le vamos a añadir aceptar eh... le cambiamos el color, ¿no? venga, venga voy a dejarle por ejemplo un rojo no sé lo que salga lo he hecho a voler venga, un lila pues nada ya tenemos un... uno normal uno lila de izquierda y bueno vamos a continuación ahora iremos con efectos de vídeo que son imágenes a ver que ejemplo hice ah sí aquí tengo dos ejemplos el primer ejemplo siempre eh... enseño como poner eh... el... el flequillo la imagen aquí arriba del vídeo y nada eh... vamos a lo que es, ¿no? eh... la imagen bueno es que si se cojo de aquí bueno pues nada voy a abrirla lo que pasa es que no sé si me acordaré qué magin es ehh, eh... a ver a ver d'oonde está no me deja armar, la imagen no me hace armar aquí está aquí la tenemos Y bueno, voy a coger la imagen que dejé de prueba abajo Para tener algo de referencia Y recordar que la pista esta de aquí arriba está en añadir Todos los efectos que queréis poner de esto Tienes que dejar la pista en añadir Y bueno, vamos a ver lo que es Como he dicho Voy a darle ahora la opción de que se pueda mover para abajo solo Y como veis esto de aquí se nos queda feo Que se queda cortado Y bueno, pues simplemente tendríamos que Que aumentar esto de aquí Vamos a ver No A ver, como lo hice ya, no me acuerdo A ver de aquí Si, no Ah, si, no me voy a hacer traerlo aquí Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si se me quiere quedar Ah, vale Ya no sé por qué no Por qué no Lo siento, a ver Sería venir a propiedades Propiedades Lo de mantener relación de aspectos Se lo quitamos Y vale Y ahora Es que antes se nos quedaba la barra arriba Y bueno Me estaba jodiendo vivo Vamos a ver Voy a hacerlo por al lado A ver Aquí Y vale Y bueno Ya lo he hecho Sinceramente Bueno Vamos a lo que sería Tenemos la imagen esta Voy a hacerlo por aquí Aquí está Subimos esto un poco Como veis Se nos ha bajado Bueno Pues nada Bajamos un poco más Hasta que se nos quede quedar bien Y Y Y Voy a dejarlo un poco más A ver qué pasa Y aquí Por ejemplo Se lo dejamos aquí Y bueno Ya tenemos nuestro Efecto arriba También puede moverlo A un lado O yo qué sé Por ejemplo Si queréis que esté aquí Y ya sería Volver a ajustarlo Y demás A gusto de cada uno Hay algunas imágenes Que no necesitáis hacer Todo esto de ajustar Porque no viene Con ese resplandor Y bueno Vamos a lo que sería El siguiente efecto Que sería Este de aquí Bueno Que lo que hace A ver Es pasar Simplemente Pues nada Voy a coger La imagen Para no tener que buscarla La pego Voy a coger también La imagen de abajo Y la pego Recordar Lo recuerdo otra vez Que la pista de arriba Está en el Y lo que tenía Aquí he hecho Lo voy a Suprimir Todo Por el cual Esto lo restaure Y se nos quedaría Por defecto Y nada Tenemos esto Y vamos a hacer Un movimiento Básicamente Y como se hace Bueno Pues también es muy simple Venimos Más o menos Al tiempo Que queremos Que haya terminado La transición Y nada Elegimos A que la quiera Y que vaya Y yo en este caso Voy a hacer Lo que Se dirija Para acá Es decir Que vaya para allá Para la izquierda Y bueno Aquí termina Y se nos ha creado Un Un No me acuerdo Como se llama En este momento Se me ha ido A las manos Un fotograma Clave Perdón Y Por defecto Y bueno Si no lo queréis Bueno Le dais a eliminar O le dais a la tecla Sobre el mail Y Vamos a ver Como que haría Bueno Se me ha olvidado De que Aquí Lo que tenemos que hacer Es ponerlo totalmente En el otro lado Para que vaya Desde allí Y Queda algo así ¿Veis? Si queréis No necesitéis Volver a hacerlo Simplemente Le dais al fotograma Y la Hacéis hacia adelante ¿Vale? Y bueno Ya estamos terminando No nos queda Mucho más Vamos a venir A A A Las barras negras Estas de aquí Bueno Las barras negras Estas vienen En Más complementos Y las tenemos aquí En la Black bar Las barras negras Y nada Y Vamos A coger Las dos cosas Copiar Copiar Pegar Copiar Pegar Y fijaros Que ahora No lo he subido A la pista de arriba Que está en añadir Por el cual Las barras negras Y esto Tienen que estar Simplemente Las dos Por defecto En Alfa o Riffen No tenéis que tocar Nada de la pista Y bueno Es muy simple Simplemente Ponéis las barras Y ya está Tenéis vuestras Barras negras Y Si queréis Ajustarlas Pues nada Como os he dicho Anteriormente Desde aquí Podéis ajustar A gusto Como veis Que se os vaya Quedando bien Más grandes Más pequeñas Y bueno Yo lo voy a dejar Restaurado Y cada uno Que lo ajuste Como quiera Y nada Eh Continuamos A ver Que no me toquen Los bloques Ah No hay problema Bueno Vamos a ver Eh Continuamos Ahora A ver Que hice Ah si Bueno Los números Estos Que vendría A ser Que me salte Los sonidos Porque esto Por Tendréis que saberlo Más o menos Por decir Tendréis que saber Como se pone los sonidos Si os sabéis poner un vídeo Tendréis que saber Como poner un sonido Hombre Y lo tenemos En más complementos Complementos Don Logan Si no me equivoco Cogí este No Así No sé Cogí este Si Este Lo he visto Que lo ha usado Uno por ahí Por Por el Combat Y bueno Simplemente Vendríamos Cogeríamos Lo que son Los Los números Estos Los voy a poner Aquí mismo Y El fondo Lo voy a copiar Y pegar Y recuerdo Que la pista De arriba Para el Efecto De De un Combat Este Como digo yo Está En Allá Recordaros Muy importante Vale Así que bueno Tendremos nuestro Efecto así Y Si También podemos Hacer Lo de Propiedades Mantener Relación de Aspecto Que en este Caso no lo Tenemos No lo tenemos Activado De antes Y bueno Simplemente Se lo quitáis Y así Está más Por toda la Pantalla Como podéis ver Y nada Ahora vamos A como Ponerle Este Color Que también Es muy Sencillo Ya lo Dice Antes Vendríamos A Este Bocito De aquí Pasamos Toda la Mierda Que tenía Que vosotros No tenéis Supuestamente Y Buscamos Lo de Color Balance Sony O Sony Color Balance Algo Parecido No sé Aceptar Y Yo que sé Buscamos El Color Voy a Poner Lo mismo De antes Un Lila Y bueno Ay Y ya Tenemos Nuestros Números Super Fashion De color Lila Ahí Todo Guay Parece que Haga Hackeado El mundo Entero Y bueno Así Quedaría ¿No? Y nada Yo creo Que esto Es todo Si Tienes Alguna Duda Más De Bastante Por No Decir Todo Y nada Espero Que os Haga Servido Saludos Y Ya Nos Seguimos Viendo En Otros Tutoriales Hasta Luego